Bienvenidos a bordo, les habla el comandante Corben, estamos aquí un día más, una vez más, con un vídeo más, esta vez en The Ghost in the Shell First Assault, y vamos a estar jugando un buen ratito. Bien, hemos empezado, estamos en una partida ya empezada, vamos a igualar 2, 800, 800, parece que es un team death, Team Deathmatch. Eh, ¿dónde ibas tú? No, 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 no. ¿Really? Sí. Un poco malo el nombre. No, 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 no. Qué pedista, amigo. Qué pedista, amigo. Qué pedista. No, me pillo recargando. Estamos perdiendo 1.600 a 2.300. No me convence la modalidad Team Deathmatch, es matar por matar, me convence más la modalidad de asalto o de conquista, pero bueno, 2.300 nos vemos matando, este va disparando al compañero. Tenemos alguien por detrás, nooo, pero sea, ah, bueno. Nooo, tío, otra vez recargando. Doble para el mene, vamos a tripler, vamos a tripler. Oh no. 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 Tens다, ha ¡Suscríbete al canal! 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 Una de esas por mi parte... ¡No! Terminado el C está capturado, vamos a parar el D. ¿Desde dónde? ¿Desde atrás? Parece que el equipo enemigo está avanzando. Están recapturando en este canal. ¿O sí? Entramos la guerrilla, vemos a los enemigos. Tengo mucho, mucho attack. No chan toda la cabeza. Tengo mucho. Tengo muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! Nada, nada. ¿Tenemos algo atrás? ¿No? ¿Tenemos algo así? No, nada. Esto es para una obsesión a 3 ahí. ¿Qué? ¿Quién me ha matado? ¿Y cómo? No, nada. Bueno, sabía que estabais por ahí detrás. Están recapturando también al D. Estamos perdiendo el terminal. Por aquí de atrás está el escándalo. Vamos a recapturar el terminal. No sé de dónde han disparado. 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 Era un suicidio. Todos respawnean a mí mismo. No sé de dónde han disparado. 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 no que? me disparan a través de las paredes o que? venga, venga, venga bonito bicho asqueroso, no te vas a morir nunca o que? no, no el bicho mas pesado no, 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 no nos esta gastando mucho mucho recapturar el bueno, capturar el terminal que es el ultimo bien, por fin bueno pues basta, dos victorias seguidas increíble increíble